Y le cuento que los resultados de un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, la USC, podrían ser desalentadores a primera instancia, pues básicamente indican que el coronavirus llegó para quedarse. Los resultados de un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles podrían ser desalentadores a primera instancia, pues básicamente indican que el coronavirus llegó para quedarse. Tenemos que aprender una vida nueva, una forma de relacionarnos diferente, una forma de andar diferente, porque es verdad. Según datos de la USC, con todo y que el 72% de la población angelina está inmunizada, es decir, ya se alcanzó la llamada inmunidad del rebaño, podríamos estar destinados a vivir con el COVID-19 y sus mutaciones para siempre. Esto, sin lugar a dudas, genera un impacto psicológico en nuestras comunidades. Volver más agresivas las relaciones entre las personas. Las relaciones están divididas, los que se vacunan, los que no se vacunan, los que creen, los que no creen. Hoy en día todo el mundo se volvió inmunólogo o microbiólogo. La doctora en psicología Miriam Valvela asegura que esto deja como resultado un futuro oscuro para todos, especialmente para los pequeños. Imagínate el impacto que va a haber en la forma de comunicación en el futuro de esos niños. Cuando ves a algunos niños ya que se quitan la mascarita, que comen y se la vuelvan a subir. Eso nunca estaba en nuestro espectro de posibilidades de las relaciones humanas. Van a ser niños que se relacionan diferente. A esto se agregan las restricciones de salud. Que dicho sea de paso, Los Ángeles es la ciudad más estricta a nivel mundial. Existe un peligro para las generaciones futuras, donde se ha empobrecido el trato con la relación humana. Donde ahora sí lo hacemos a través de un trapo, de una tela que hay delante de la boca. Donde si antes teníamos 500 formas de manifestarnos, ahora tenemos solo una, que es con los ojos. Pero hay luz al final del túnel, asegura la psicóloga, para salir. Lo que tenemos que hacer, sí, aislarnos físicamente, pero acercarnos emocionalmente. Porque si no el impacto va a ser grande y vamos a pasar a ser unos autómatas sin sentimiento, ¿verdad? De momento seguimos luchando con muchas dificultades contra el COVID-19 y sus variantes. Mientras que en algunos países de Europa ya estudian la manera de adaptarse a vivir con el COVID-19. ¿Será que debemos seguir sus pasos? Eso todavía está por verse. Mientras sean peras o manzanas, por ahorita lo importante es seguir las reglas de salud y obviamente respetar los protocolos por si las dudas. Palmira, regreso contigo al otro lado del estudio.